Inmigración cambia las reglas para obtener la residencia mediante un matrimonio, un anuncio que podría beneficiar a miles de inmigrantes. Wendy Castillo nos cuenta más detalles. Para sorpresa de muchos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció una nueva directriz que beneficiaría a inmigrantes que obtuvieron su residencia permanente condicional a través del matrimonio, pero que este no funcionó y se divorciaron. Esta póliza solamente comprueba que ellos están reconociendo una decisión de la mesa de apelaciones donde dijeron que si la persona termina con su residencia condicional, esa persona todavía tiene la oportunidad, si se casa de nuevo con otro estadounidense, sí se puede solicitar la residencia permanente de nuevo. Anteriormente, el cónyuge extranjero debía esperar a que un juez de inmigración resolviera la cancelación de su estatus de residente permanente condicional antes de presentar la nueva solicitud para la green card permanente, dejándolo en el limbo debido a que muchas veces servicios de ciudadanía e inmigración no mandaba los casos a las cortes para poder renovar la residencia previa o solicitar una nueva. Yo considero que es una buena medida lo que están tomando. Así también esperamos, ¿verdad?, con los otros casos que puedan tratar de resolver sus situaciones migratorias sin tener que salir del país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que el cambio en su manual de políticas internas busca beneficiar al extranjero y este manual controla y reemplaza cualquier guía anterior. Cuando se trata de las políticas de Estados Unidos, siempre hay algo por detrás. Nunca es nomás porque sí. Claro, hay unas administraciones que son peores que otras como la que tenemos ahora. La agencia migratoria aclaró que la nueva política solamente tiene validez para las aplicaciones que fueron presentadas a partir del 21 de noviembre. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo, Noticiero Estrella TV.